La Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas confirmaron haber localizado a la niña Marisol N. que el pasado lunes 10 de junio desapareció frente a la secundaria Dr. Raimundo Abar Calarcón, donde su abuelo la había dejado para estudiar. Tras un intenso operativo de búsqueda, la Fiscalía General del Estado logró localizar a la menor de 13 años de edad en el municipio de Chilpancingo, donde fue asegurada por la Fiscalía Especializada en la Materia de Desaparición. La Fiscalía General del Estado realizó exámenes sobre su estado de salud físico, emocional y psicológico de la menor y minutos más tarde fue entregada a la mamá de nombre Brenda N., con lo que se desactivó la ficha de búsqueda correspondiente. La estudiante Marisol permaneció casi 45 horas desaparecida, lo que provocó que padres de familia, autoridades estatales, se dieran a la búsqueda de la menor hasta lograr la recuperación de la misma. RTG Noticias, Felipe Zurita.